Hola, buenos días. Gracias a la organización por invitarme. Yo estoy aquí representando a la Sociedad Española de Médicos, Generales y de Familia. Y bueno, pues quería hacer alguna breve consideración. Cuando uno consulta los derechos y deberes de los pacientes, ve la asimetría grande que hay, cuatro o cinco páginas para derechos y uno para deberes, con lo que yo estoy muy de acuerdo, porque en realidad a mí los deberes me importan, me parecen fundamentales para lo que es la eficiencia y la organización de los sistemas sanitarios, pero los derechos individuales de los pacientes me afectan todavía más, porque cuanto realmente afectan es al impacto de cómo vive la enfermedad una persona frente a la que me siento todos los días. Y realmente me parece mucho más importante mi labor de todos los días, mi labor cotidiana. En este momento los pacientes, lógicamente, demandan y tienen más conocimiento de las enfermedades, demandan más empoderamiento y una corresponsabilidad mayor. Y los médicos tienen mayor formación, un compromiso social renovado y un contrato social, yo creo que sigue vigente en esa formación médica. Pero además nos movemos en un entorno, un entorno que no controlamos, es un terreno de juego, es importante, y realmente donde todas estas cosas se contextualizan finalmente. Yo estoy seguro que dentro de 200 años, cuando los extraterrestres dominen la Tierra y hagan historia y vean que había unos señores con un uniforme blanco, señores y señoras con uniformes blancos, que se encargaban de administrar una cosa que llamaban salud para que esas personas estuvieran bien. Y lo hacían en un breve periodo de tiempo, todos los días, echar las manos a la cabeza y dirán, ¿esta gente qué les pasaba? ¿Cómo era posible que hicieran esto? En realidad estamos viviendo una situación en la que la organización del trabajo es deficiente, donde la distribución de cargas es muy mejorable y donde hay un insuficiente tiempo asistencial evidente. Y todo esto nos tiene que llevar a rebelarnos contra esto. Y hay un regulador que es el encargado de establecer estas reglas del juego. Estamos viviendo una revolución asistencial silente, que es el aumento tremendo de la cronicidad, las mayores expectativas de vida y las mayores demandas de calidad de vida al mismo tiempo de la población, justas, por supuesto. Yo, para finalizar, lo único que quiero decir, y me uno a las llamadas que ha habido de los anteriores, gente que ha tomado la palabra, ¿no? Yo cuando los médicos desnudamos a los pacientes, los quitamos la ropa y observamos la realidad más dura, ¿no? Es cómo están sus cuerpos, cómo está su enfermedad. Yo lo que quiero es, de alguna manera, desnudar esta realidad formal que hay en cuanto a recomendaciones, legislaciones, leyes, que están ahí y que son muy buenas, pero que en realidad esconden, cuando luego desnudas todo esto, una realidad que no es tan justa y tan equitativa como debería ser. Yo creo que la unión de las asociaciones de pacientes y la unión con las sociedades médicas debería elevar la voz y reclamar la salud de manera adecuada, como hay que hacerlo, ¿no? De manera contundente, sin acritud, por supuesto sin violencia, pero hay que reclamar esta salud, yo creo, como un objetivo fundamental. Yo creo que ha llegado el tiempo de abandonar la moqueta y abandonar el micrófono y empezar a pisar arena, pisar asfalto y levantar la voz. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos